Siendo las 12 horas con 23 minutos del día 8 de septiembre del 2017, se da inicio a la sesión extraordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general, tome lista de asistencia. Sí, buenas tardes. Con su permiso, señor presidente. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández. Presente. Ciudadano Salvador Peña Gutiérrez. Presente. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Presente. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Francisco Javier Ramírez Cervantes. Ciudadana Araceli Preciado Prado. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Aurora Gutiérrez Casillas. Presente. Ciudadana María de Jesús Gómez Carrillo. Presente. Presente. Ciudadano Francisco Javier Hernández Hernández. Presente. Ciudadana María Griselda Alcalá González. Presente. Ciudadano Enrique Alejandro González Álvarez. Presente. Ciudadano Enrique Guillermo Ramírez Bautista. Presente. Ciudadana Sonia Alejandra Díaz Muñoz. Ciudadano Norberto Venegas Íñiguez. Ciudadana Bertalicia González Pérez. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Informo, señor presidente, que existen oficios por parte de los regidores Francisco Javier Ramírez Cervantes y Norberto Venegas Íñiguez, donde solicitan que se les justifique su inasistencia a la presente sesión. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión extraordinaria de ayuntamiento y validamos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general nos haga favor de darle lectura. Señor presidente, punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del presidente municipal Héctor Hugo Bravo Hernández para que se autorice a modificar el acuerdo de ayuntamiento número 827-2015-2018 aprobado en sesión ordinaria de fecha 16 de agosto de 2017 en lo que respecta al cambio de sede para rendir el segundo informe de gobierno declarando como recinto oficial de la sesión solemne de ayuntamiento el auditorio de la Casa de la Cultura, doctor J. Jesús González Martín localizado en la calle San Martín, número 35 de esta ciudad y también informo, señor presidente, que se incorpora a la presente sesión la regidora Berta Alicia González Pérez. Muchas gracias, enterado. Les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido del orden del día. Les pido levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el orden del día. Se aprueba por unanimidad. Les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente, correspondiente al punto número tres. Señor presidente, solicitud por parte del ciudadano, señor presidente municipal, Héctor Hugo Bravo Hernández, mediante el cual solicita, único. Se autoriza a modificar el acuerdo de ayuntamiento número 827-2015-2018 aprobado en sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 16 de agosto de 2017 en lo que respecta al cambio de sede para rendir el segundo informe de gobierno declarando como recinto oficial de la sesión solemne de ayuntamiento el auditorio de la Casa de la Cultura, doctor J. Jesús González Martín, localizado en la calle San Martín, número 35 de esta ciudad. ¿Es cuánto, señor presidente? Bien, muchas gracias primero a todos por asistir. Esta mañana el cambio de sede del informe de gobierno es porque se analizó y puede haber un ahorro de 150, 200 mil pesos cambiándolo de sede debido a las inundaciones que pasaron antier y que se esperan aguas este fin de semana. Quisimos ahorrar un poco de recurso para comprar necesidades básicas para las personas afectadas, que está el informe de protección civil. Me refiero a colchones, a bases, a cosas básicas para que pueda vivir una familia. Entonces yo creo que se puede dar el informe de igual manera sin tener tanto gasto, siendo un poco más austeros y poder invertir este recurso en las personas que menos tienen y que fueron afectadas por las inclemencias del tiempo. Estuve hablando ayer con los representantes de los partidos políticos para tomar su opinión. Al sentir su respaldo me siento muy agradecido para poder tomar esta decisión. Agradezco a Susi que me contestó al licenciado Alejandro González para poder tomar esta decisión. Traté de comunicarme con Roberto como representante de Acción Nacional. No entró la llamada porque está de vacaciones. Y pedir primero su apoyo para poder cambiar de sede y que ustedes mismos sean quien decida, junto con el Consejo Ciudadano. Me gustaría que ese recurso a donde fuera invertido. Se platicó también con el tesorero para poderlo reutilizar en las personas que fueron afectadas por los desbordamientos del río el día de antier. Adelante, regidora. Buenas tardes, señor presidente, compañeros y personas que nos acompañan. Pues yo nada más felicitarlo, presidente, por esta decisión. Yo creo que el ahorro que se va a tener es importante. Allá afuera hay muchísima gente que hoy no tienen colchones, la gente que se pudo albergar o se quiso albergar. Por lo tanto, lo felicito. Muchas gracias, regidora. Adelante, regidora. Con su permiso, presidente. Yo creo que es una buena medida y un buen mensaje del gobierno municipal solidarizarnos con un granito de arena con la gente que, por las inclemencias del tiempo, cayó en desgracia. Y además de eso, presidente, yo se lo externé el otro día por teléfono, yo soy partidario de los informes de formato pequeño. Creo que la tendencia de la política nacional y mundial es que los funcionarios públicos bajemos el perfil de la publicidad y subamos el perfil de las acciones y de los resultados. Yo creo que es una buena decisión, presidente. Estaremos ahí pendientes del informe. Y pues bueno, yo creo que aventajándole habría que ver ya, no sé, en la Comisión de Protección Civil, yo creo que, o de Asistencia Social, no sé cuál pudiera ser la más afín, que se viera tanto el cambio de partida, que hay que cambiar ese dinero de partida y ver la operación de cómo distribuirlo, en una operación muy puntual para asegurarnos que llegue efectivamente a la gente con un mayor grado de necesidad. Es cuanto, presidente. Agradezco tu opinión, regidor, decirte que las personas del DIF y trabajadoras suele están trabajando porque hubo pérdidas desde un colchón, como lo mencionamos, hasta automóviles, que no son por lo que subió el agua, donde fueron los límites más altos, pero sí las necesidades básicas para que una familia pueda subsistir, pues es lo que se va a tratar de apoyar y a la gente que menos tiene. Les solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a modificar el acuerdo de ayuntamiento número 827-2007-2018, aprobado en sesión de fecha 16 de agosto del 2017, en lo que respecta al cambio de sede para rendir el segundo informe de gobierno, declarado como recinto oficial de la sesión solemne de ayuntamiento, el auditorio de la Casa de la Cultura, doctor J. Jesús González Martín, localizado en la calle San Martín, número 35 de esta ciudad. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 12 horas con 31 minutos, del día 8 de septiembre del 2017, recordándoles a todos los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo de edilicio, que la próxima sesión con carácter de solemne tendrá verificación el día jueves, 14 de septiembre del año 2017, a las 19 horas, en el recinto oficial para esta sesión, el auditorio de la Casa de la Cultura, doctor J. Jesús González Martín, localizado en la calle San Martín, número 35 de esta ciudad. Muchas gracias a todos. Les recuerdo que arrancaremos las dos obras de los centros de salud. Espero que podamos contar con el apoyo de todos los regidores. Ahorita a la una de la tarde arrancamos en la colonia Las Aguilillas. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Gracias. 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 Gracias.